Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos a nuestro comentario de inicio de la semana de la tendencia en los mercados. La semana pasada nuevamente un movimiento volátil en las bolsas del mundo. Tuvimos un balance negativo en Estados Unidos con una caída de menos 1.6% en el S&P y de menos 1.8% en el Nasdaq. Esto a pesar de que a media semana, martes, miércoles, vimos un intento de rebote que volvió a colocar momentáneamente al S&P por arriba del promedio móvil de 200 días. Al final, las últimas dos sesiones de la semana colocaron nuevamente al S&P por debajo de este nivel, lo colocaron por debajo del mínimo que había marcado al inicio de la semana y abre la puerta para ir a buscar la zona de los 4.300 puntos. El conflicto en Rusia y Ucrania ha aportado volatilidad en los últimos días. Ya habíamos pasado las minutas de la FED en donde el mercado no había tenido sorpresas. Lo que se comunicó de la última Junta de Política Monetaria de la FED ya estaba incorporado en el precio, no hubo realmente algo nuevo que preocupara al mercado y esto fue lo que provocó ese intento de rebote a media semana. Sin embargo, mientras sigamos teniendo en la mesa el conflicto de Rusia y Ucrania, pues vamos a seguir viendo volatilidad y vamos a ver reacciones totalmente reactivas a las noticias que vayan saliendo. En este momento es muy importante la zona de los 4.300, 4.280 puntos en el S&P. El movimiento que hemos tenido de julio del año pasado para acá ha provocado la aparición de un hombro cabeza a hombro en la gráfica diaria del S&P y si llegara a romper los 4.280 estaría activando esta formación que usualmente es considerada como negativa en el análisis técnico y sobre todo cuando se da en zona de máximos históricos, que es justo lo que estamos viendo en este momento. Entonces hay que cuidar mucho este piso. Si llegáramos a romper esta zona de los 4.280, sin duda empezaríamos a ver nuevamente movimientos fuertes a la baja en el mercado de Estados Unidos. Pasando al IPC, el IPC tuvo una semana también negativa, menos 1.8% después de varias sesiones positivas y de semanas positivas en el mercado mexicano. Finalmente la semana pasada se correlacionó al movimiento, a la caída de las últimas dos sesiones de la semana. En este momento el IPC se ha colocado en la parte baja o en la base del canal alcista que ha estado, dentro del cual ha estado operando desde la última semana de enero. Todo el movimiento que tuvimos pues prácticamente desde los 50.000 hasta los 54.000 puntos se dio dentro de este canal y en este momento está probando justo la parte baja de este canal, rompiendo los 52.000 puntos rompería el canal y podía derivar también en un movimiento negativo hacia el promedio móvil de 200 días, ya más pegado a los 51.200, 51.300 puntos. Hay que cuidar este precio de corto plazo. El primer soporte, repito, está en los 52.000 puntos, mientras no rompa este nivel, por lo menos se mantiene en la parte baja de este canal, pero cualquier rebote tendríamos que considerar resistencia justo en la parte alta del canal, ya un poquito más pegado a los 53.500 puntos. Muchas gracias y nos escuchamos la siguiente semana.